Hola a todos, saludos amigos de Emery Station desde el plató de la revista en Gran Vía 32 en Madrid. Estamos aquí para arrancar ya ahora una nueva temporada de la estamos jugando. Este es nuestro programa donde os enseñamos esos entresijos, esos juegos que estamos probando en estos momentos. Tengo aquí Javi, Andrés Jabote. Jabote, bienvenido. Bienvenidos. Somos todos los que pasamos por aquí otra vez. Tenemos pensado hacer muchos, este otoño se viene muy fuerte y yo creo que mejor empezar que con uno de los más grandes. El plato fuerte sin duda de lo que va a ser el otoño, el regreso a las vacaciones, el 2 de octubre lo vamos a tener por aquí, si no vives en Polonia donde ya puedes adquirirlo. Resident Evil 6. Estamos con Chris Redfield y con Pierre que es su compañero. Bueno ya sabes que este es el personaje que tiene más acción de todo, como veis el juego totalmente cooperativo, se puede jugar como ya la que te entrega. Pero claro, este capítulo se va a caracterizar precisamente por las coberturas y por contra. Fíjate como estos nuevos zombies enmascarados, armados, son capaces de disparar armas de fuego y otras muchas sorpresas que nos van a dar. Son bastante inteligentes. Bueno, vamos a ir adentrándonos. ¿Qué caracteriza sobre todo esta parte además de la acción? Bueno, la toma de coberturas creo que se ha limado muchísimo. Cascon aquí lo ha hecho muy bien. La verdad es que el control es mucho más ágil que en Operation Raccoon City. También el cuerpo a cuerpo ha ganado mucho. Fíjate, los Quisten Evans vuelven cuando te agarra un zombie. Pero fíjate, el cuerpo a cuerpo es brutal. O sea, te los puedes llevar de un solo golpe si lo consigues hacer bien. Y si te quedas sin balas creo que es un buen recurso. Y si te quedas sin balas, que te vas a quedar muchas veces. Quizá con Chris menos, pero con los demás te vas a quedar muchas veces. No hay otra regeneración. ¿Ves cómo se está comiendo sus propias pastillas? Que se tiene que crear aquí. Esto es el inventario, es totalmente en tiempo real. Tenéis ahí unos compañeros que te están echando una mano. Parece que la IA es bastante buena. La IA está muy bien. La verdad es que juegas en cooperativo, ¿no? El juego está muy pensado para ir siempre acompañado. Esto en principio sí. Parece que es una mecánica de shooter de escuadrón, ¿no? Siempre vas a ir acompañado. Exactamente. Hay veces que se separan los personajes. Incluso, Nacho, habrá veces que aunque el juego sea cooperativo para dos, fíjate cómo le sale ahí al Yavos. Al Yavos. Le sale ya... Yavos que significa demonio en serbio. Viene de ahí, Jabote. Ahí está. Pues ya le sale desde luego su parte más infernal. Yo creo que se caracteriza un poco por ser el juego de las puertas. Ya lo veréis cuando podáis jugarlo. Muchas puertas. Porque, bueno, es cada dos por tres una puerta que se cruza y una auto guardado y otra puerta que se cruza y no te ha guardado. No es tan grande como, por ejemplo, la Resident Evil Revelations de Nintendo 3DS, sino que aquí es pasillo tras pasillo y otra puerta. Siempre algunas se abren de manera individual, otras las tienes que abrir con tu compañero. También, importante, antes de que cambiemos de capítulo, tu compañero puede darle órdenes, ¿ves? Para cuando juegues con la IA. Claro, sistema de escuadrón. Exactamente. A medida que vayas cogiendo armas, pues aquí las vas cambiando. Por supuesto tienes un cuchillo. Ah, mira, si tenemos alguna granada. Tenemos los spray, metralletas. En fin. Todo en tiempo real. Hay que cambiarlo todo sin que el juego pare. Así que a tope. Muy bien. Pues déjalo ahí, Jabote. Deja ahí a Chris. Vamos a ver a Leon S. Kennedy a ver si tiene algo de survival o a ver si nos han engañado. Estamos aquí con Leon, que va a un camino, él y su compañera Elena, va a un camino de la catedral de Tall Oaks. En Estados Unidos, ese capítulo está central en Estados Unidos. Exactamente. Esto es el cementerio que da ya casi a la catedral y bueno, vais a ver que esta parte es mucho más de supervivencia. El escenario es un poco más abierto de lo normal, aunque no deja de ser lineal. Sí, para disfrazar el camino. Exactamente. Aquí ya puedes, digamos, esquivar un poco y pasar de los perros, de todos estos infectados que hay por aquí por el cementerio, levantándose de las lápidas. Muy buenas animaciones también en este sentido. Porque aquí, se verán, los enemigos son como caláveres, ¿no? Desnudos y bueno, consumidos un poco. Ahí me viene uno. Exacto. Bueno, vamos a seguir rápido. Como veis, lo que decíamos, bastantes ayudas para el jugador nuevo. Ahí está el punto que nos dice los metros que nos quedan y bueno, si necesitamos más ayuda, incluso tenemos un GPS que nos indica la dirección que debemos seguir. No es un juego tan complejo como va a requerir un GPS, ¿no? No, la verdad es que no. Los caminos son muy claros normalmente y muchas puertas, ¿no? Como decíamos en el episodio de Cris. Bueno, León tiene zonas de puzzle, de los clásicos, de mover espejos, de guiar rayos de luz, de buscar una llave. De hecho, ahora tenemos que entrar aquí. Aquí está la catedral, pero al llegar a la puerta, ahora vas a ver qué pasa. Enseguida nos dice que está bloqueada y que necesita la llave, ¿no? Así que ya estamos un poco en la esencia también antigua. Sí, de que no tienes que ir para otro lado. Para ir para atrás, recorrer, buscar ese objeto que te permita seguir avanzando. Nosotros, como ya llevamos tiempo jugándolo, sabemos que la llave está por aquí. Así que vamos a ello. De momento, escenarios un poco más abiertos que los de China, ¿no? El capítulo de Cris. Sí. Un poquito más abiertos. Y lo que a mí, decía antes en la despedida de ese primer corte que hemos grabado, es si realmente recupera el Spirit to Survival o es un poco un mix de acción y sustos puzles. Porque lo que sí que he visto es que tienen, bueno, mucha menos potencia de fuego que Cris y mucha menos munición, ¿no? Claro. León tiene menos munición, quizás menos número de enemigos, también menos movimientos. Aquí vemos que, bueno, el perro asesino este se ha llevado la llave, así que hay que ir a por él, ¿no? Como decíamos, eso, menos munición, menos de todo. Hay que correr más y salir un poco más como se pueda de la situación. Aquí me voy a liar un poco a patadas para despejar el camino. Y vámonos, vámonos corriendo. Sí, los objetos azules son puntos de habilidad con los que te puedes equipar diferentes habilidades, del tipo mejor recarga más rápido, mayor resistencia a ataques golpes. Y RPG, ¿no? De mejora de personaje. Sí. Pero yo te decía, Jabot, Survival sí, Survival no, es un poco en mitad. Me recuerda mucho Resident Evil 4, tanto en cómo va estando narrada la trama. Ya sabemos que son las cuatro historias entrelazadas y personajes que se van encontrando. De hecho, León se encontrará con Cris, se encontrará con los demás. Y además, en esos momentos, podrán jugar incluso cuatro jugadores online, dos parejas. Estamos en la tercera de las campañas en la que protagoniza Jake Müller, que es jabote, Albert Wesker Jr. Exactamente. Es el hijo de Wesker. Fíjate con quién va Jake. Bueno, una rubia de atrás bien vista. Con una rubia que, bueno, a los que recuerden el Resident Evil 2 es Sherry, la pequeña. A mí me recuerda a la línea del 4. A la línea del 4, ¿no? También, bueno. El que se perdió en España. Este personaje se caracteriza, es un poco la mezcla de todo. Aquí, ahora mismo, estamos haciendo una sección que es un poco... Hay un suplex tremendo en toda regla. Sí, es tremendo cuerpo a cuerpo. Yo creo que este es el que más... Es quizá el más espectacular. Tiene unas secciones que son, que son, vamos, ahora lo veréis, totalmente frenéticas, de mucho quizá. Con el cuerpo a cuerpo desintegra a la gente. Bueno, parece que ha heredado alguna de las habilidades de su padre. Su padre, lo comentábamos a micrófono cerrado, pues se pinchó lo mejor de la farmacia de Umbrella. Y ya sabéis que Wesker, su especialidad es repartir. Cuerpo a cuerpo es tremendo. También lo hemos visto así en alguno de los crossovers. Me parece buscar con tres. Y parece que, bueno, que su hijo puede utilizar armas de fuego. Parece que en el cuerpo a cuerpo es donde brilla más. De hecho, lo que debemos antes es que su icono ahí es un puño americano, ¿no? El de armas. Ahí está. Ahí está. Él usándolo. Él no tiene cuchillo. Él va directo. Vamos a ver si Sherry viene mi ayuda porque ya me he quedado sin balas. Ahí parece que no ha podido tumbar aquí al enemigo. ¿Sabéis qué? Con los puños americanos ahí. Ahí viene ella, me rescata y enseguida nos vamos de equip. Hinchazo y como nuevo. Porque bueno, si algo le queda a Resident Evil 6 de survival es que a veces hay que salir corriendo y no poder separar, ¿no? Aquí... No, por ello eres menos hombre, Jabote. Ya, bueno. Retirada a tiempo, he empezado. A mí también que el judo, los elementos en pantalla y los menús son diferentes para cada personaje, ¿eh? Sí, exactamente. Creo que lo que más caracteriza a este personaje, como digo, es además del espectáculo, también su trama. Es quizá la más misteriosa, ¿no? No sabemos por qué. No es que no sabemos de dónde sale, ni siquiera. Exactamente. Como de la saga, recién presentado, es que no sabemos ni que existía. Sí. Así que todo lo que venga a partir de aquí es ya... Y lo cierto es que se entrelaza muy bien. Yo ya he podido ver cómo encaja y entrelaza muy bien con el resto de personajes. Sí. Bueno, lo ha dicho él, ¿eh? Que tiene momentos a la Uncharted. Sí, sí, sí. Pueden recordar muchísimo. De hecho, ahora vamos a ver si podemos llegar hasta uno de ellos. Aquí ya veis la cooperación, como siempre. Fundamental, no se puede seguir solo. Ahora ella va por un sitio y luego se disfrutará mucho más por un cooperativo con un colega, además que con la IA. Ya sabes que tiene pantalla de partida, a ver si la podemos enseñar también. Bueno, ahora no. Con Ada, seguramente, sí que podemos hacerlo. ¿Con quién va Ada? Pues... Ada va sola. Ada trabaja sola. No sabemos... Mira, ahí está por lo que dices de Uncharted, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener que correr. Vamos a tener que hacer todos los quiz también que nos van a desplegar. Estas secciones de Uncharted no se puede... Bueno, es un buen plano, ¿eh? Sí, está muy bien. Desde luego, no cabe duda que es el Resident Evil más cinematográfico y hollywoodiense. Capco sabe bien el tipo de público al que tiene que impresionar, ¿no? Exactamente. Muy bien, así. Ahí ese recurso de mover geológico. Sí, un clásico también. Total. Hay muchas carreras. Hay jefes muy grandes. Me recuerda mucho este personaje también. A juegos incluso de acción en los que te peleas contra un coloso, ¿no? Porque son jefes de esto que la cámara incluso no da basta, ¿no? No cabe, ¿no? Exactamente. Aunque, oye, la cámara no me ha parecido. He visto ahí dos o tres fallos antes de cámara y no con este personaje. Creo que ha sido con Chris y estoy viendo que también, no sé si... Fíjate el aspecto survival que decíamos. Ve, le dice, corre, vámonos de aquí. Son demasiados. Eh... A ver, el GPS. Una ayuda para quien se pierda en este laberinto de vasillos. Haces así y ya te indica perfectamente que... Bueno, no había mucha opción tampoco, ¿no? Es que es totalmente intuitivo. No hace falta tirar de él, pero bueno, está ahí como ayuda, ¿eh? Simplemente se activa con el gatillo. Muy sencillo. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que sí. Creo que esto ha sido todo el recorrido que hemos hecho por Resident Evil 6. De momento es la versión preview. Hay que decir que la review estará en castellano. Nos han dicho en Capcom que nos vendría esta semana. Por aquí os podemos enseñar algo más. El modo mercenarios, la campaña de ADA que aparece cuando os termine el juego. Exacto. Y a ver si antes del lanzamiento podemos enseñaros algo más. De momento, desde aquí está nuestro platón Mary Station. Esto es todo en el que estamos jugando. Un saludo, gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.